¡Suscríbete al canal! En el pasado año de la última generación del Mitsubishi Urlander, la versión Kaitiki que hoy probamos viene a completar por arriba y con el máximo equipamiento el popular crossover de la marca japonesa. Las principales diferencias del nuevo Mitsubishi Urlander respecto a la versión anterior, las podemos definir como que el nuevo es más espacioso, más aerodinámico, más ligero, más seguro, gracias a la incorporación de tecnologías de seguridad activa como el E-Asid y más limpio por su motor E-Clean. Las principales diferencias de esta versión Kaitiki respecto al resto de la gama las podemos definir en que esta lleva incorporado de serie techo solar eléctrico, tapicería de cuero, asientos delanteros calefactables, regulación eléctrica del asiento del conductor, sistema de navegación MMCS, tecnología E-Asis y el portón del maletero eléctrico. La tecnología E-Asis se compone de diferentes elementos de seguridad, entre ellos podemos destacar el control de crucero adaptativo, ACC, que está basado en un radar instalado en la parrilla frontal. Este mide la velocidad y la distancia relativa al vehículo precedente y mantiene con él un margen de seguridad. También incorpora el FCM o sistema de mitigación de colisiones frontales. Este detecta los obstáculos en la trayectoria aplicando automáticamente los frenos para evitar una colusión o como mínimo reducir su severidad. También incorpora alerta de salida de carril involuntaria o LDW. Esto, a partir de una cámara instalada detrás del parabrisas, ayuda al conductor a mantener el vehículo dentro del carril gracias a un aviso sonoro. La versión Kaitiki del Mitsubishi Ullander incorpora lo mejor de la gama. Acompañado además de su motor turbodiesel 2.2 de 150 caballos, consigue un conjunto con un comportamiento dinámico muy equilibrado, lo que le convierte en una de las mejores opciones del segmento de los crossover. La versión Kaitiki del Mitsubishi Ullander